¡Ey! ¿Qué pasa? Estamos de vuelta hoy, de nuevo, en una B-Tower rango S, porque por fin, después de ya... ¿Cuánto hace que sale el juego? No lo sé, la verdad es que no lo sé. Imagino que va camino del mes, ¿no? O ya ha pasado el mes, no lo sé. En fin, que estamos en una B-Tower rango S, casualmente en la única que de momento me he pasado, no porque no me pueda pasar las demás, que a lo mejor también, sino porque es la única que intenté en rango S porque era la del ranking, ¿no? Bueno, aún me queda mucho por aprender de este juego, aún me queda mucho por tal, pero lo importante de esta B-Tower es nada más y nada menos que al completar esta B-Tower, por fin, completo las Awakening Missions, Awakening Missions a las cuales les tengo unas ganas de terminarlas increíbles. Aún me faltará por completarla en la cuenta de World Heroes Mission, pero bueno, poco a poco, no pasa absolutamente nada. Hoy, por fin, tiraremos ese ticket UR garantizado, que de momento es el único que se puede conseguir, única y exclusivamente con las Awakening Missions, que hay gente que me ha preguntado, oye, ¿qué hace Sin? Cuando se termina las Awakening Missions, ¿puedes elegir otro personaje? No, no funciona así, por desgracia no. Las Awakening Missions es única y exclusivamente una sola vez, y eso significa que no vamos a poder volver a acceder a todas las recompensas, que eran muy jugosillas, la verdad. La verdad es que las recompensas de las Awakening Missions han sido una maravilla, y todos y todas las hemos disfrutado, vamos, como auténticos borrachos, ¿no? Sin embargo, pues bueno, nos toca despedirnos de ellas, ¿no? ¿Qué es lo que espero? Pues que este tipo de recompensas, sobre todo ese ticket de ticket UR, sobre todo ese tipo de cositas más interesantes, pues las acabamos pudiendo conseguir en otro tipo de eventos, sobre todo en ese evento tan esperado por todos, que es el aniversario, que sabéis que está más cerca de lo que nos gustaría a todos y a todas, vamos. Yo por lo menos estoy segurísimo de que está mucho más cerca de lo que me gustaría, vaya, por lo menos a mí, por lo menos a mí, en fin, vamos para allá, vamos a acabar con esta Bit Tower, que creo que me voy a hacer récord de puntos, de igual manera, pues bueno, esto ya me sirve para completar las Awakening Missions, no, perdón, las misiones especiales relacionadas con esta Bit Tower, que ya va tocando también, nos las vamos quitando encima y luego ya me centraré en las de Deku, que las de Deku me van a costar bastante más, ya me he empezado a subir el único personaje UR verde que tengo, que es Shinso, y a ver qué tal se me ha llegado el momento, y más allá de Shinso, pues imagino que algún personaje verde decente tengo por ahí que pueda utilizar, la verdad es que esta Bit Tower se me ha hecho bastante sencillita, sobre todo por el hecho de que, supongo que me curo ya, y me evito esa torta, sí, vamos a hacerlo ya, esta Bit Tower se me ha facilitado, porque para el segundo mapa, que es posiblemente el mapa más complicado, tengo a Endeavor, que Endeavor la verdad es que te hace las cosas mucho más fáciles, no significa que sea el único que te lo pueda hacer fácil, estoy seguro que el Dabi, el Dabi verde SR, puede funcionar increíblemente bien en esa Bit Tower, en ese piso, para intentar quemar a todos los enemigos, y es que necesitas quemar, en la parte del medio necesitas quemar, y se nota muchísimo si no consigues hacerlo, pero bueno, en cualquier caso, la verdad es que me ha parecido un reto súper interesante, a la larga obviamente conforme vayamos subiendo más personajes, tendremos muchos más equipos preparados para este tipo de enfrentamientos, pues cada vez será más sencillo, ¿no? Pero como primer reto, esta primera Bit Tower en ese, la verdad es que me lo he pasado increíblemente bien, y lo he disfrutado una auténtica barbaridad, no sé vosotros, yo me lo he pasado guay, la verdad, yo me lo he pasado guay, en fin, acabará con Shigaraki, no me gustaría, la verdad, seguramente le pega Shigaraki, ¡ah, ahora! No, es imposible, antes lo he dado, la verdad es que estoy orgulloso de mí mismo, porque el primer tap del parry lo he dado, vale, toma el por culo Raraka, me parece correcto, la verdad, entra por ahí Stain, y sin más acabamos con este enfrentamiento más pronto que tarde, ¿no? Lástima, bueno, vamos a pegar un basiquito y ya está, ¿no? No, me podría haber bufado, sí, me podría haber bufado, no me podría haber bufado porque mira, me quitaba los bufos, qué bueno soy en este videojuego, ¿no? Qué bueno soy, es que ahí Shigaraki está ya rozando la muerte, ¿no? Ahora sí que me puedo bufar, porque a priori va a ser un golpetazo, vale, no se bufa él también, el damage, el damage este, el... se pone el damage cut, el damage cut, para que no lo podamos hacer más de X damage, pero ya no le va a servir de nada, porque acabamos con... este... con este eraser, que nos da el acceso a ese ticket UR, que obviamente vamos a tirar en este video, ¿no? aunque... ¿pa' qué esperarse? ¿pa' qué esperarse si lo queremos ya? ¿pa' qué? Vamos allá. Celebramos. Vamos a ver si me hago récord de puntos. Yo creo que me tengo que haber hecho récord de puntos, porque el mapa 2 me ha salido increíble, pero de verdad, increíble, no se me ha muerto ninguno. Ha sido precioso, o sea, pero precioso, ¿eh? Y aquí, pues sí que es cierto que se me ha muerto Uraraka, mal hecho, porque no tendría que haber puesto a Uraraka en el primer equipo, eso es así, no la tendría que haber hecho, tendría que haber puesto a Toga, y ahí tenemos esa misión completa, y el récord de puntos, 7.786, muy contento, la verdad, muy pero que muy contento. Obviamente no habría entrado aún así en el ranking, llegado el momento, creo que el top 100 estaba rozando literalmente los 8.000, así que no hubiese entrado en cualquier caso, pero bueno, igualmente muy pero que muy contento, ya hemos gastado los tries de la VitaGuard de hoy, así que perfecto, y por fin, completamos las Awakening Missions, que aquí, pues bueno, nos dan dos piezas de Awakening de UR, de memoria a su UR, lo cual está brutal, y sobre todo, lo que más nos interesa, he estado sufriendo un montón, he tenido que hacer el panel del maldito desgraciado este, sufriéndolo, porque obviamente, cuando no estás en fin de semana, farmear historia es un dolor, farmear los Ability Ward es un dolor, y por fin, pues bueno, lo hemos conseguido, ya está aquí el ticket, el cual no solo tiene a los personajes UR del tutorial, sino que tiene a priori a todos los UR del juego, excepto a Negire, y excepto obviamente al nuevo David, y excepto obviamente a los personajes de World Heroes Mission, yo seré feliz en el caso de que me dé un UR que no tenga, el que sea, me da igual, me da totalmente igual, al final, esta cuenta va bastante cargada, ya lo sabéis, para ser una cuenta, pues bueno, que ha tirado bastante, imagino que unos 26, 27 multis, algo por el estilo, es una cuenta que tiene bastantes URs, es lo que hay, no se puede negar, ya os digo, estará entre los 27, 30 multis ya, pero por favor, que no me salga un dupe, aceptaría, un Bakug me vendría genial, un Sigaraqui rojo, también me vería increíble, en general un personaje verde, yo creo que sería brutal, porque verde es de lo que más escaso voy, así que, Kirishima por favor, Kirishima azul, Kirishima rojo, Hawks verde, Todoroki verde, cualquier cosa de esas, sobre todo un Kirishima, un Kirishima, Dios, no había caído en el Kirishima, la verdad es que no había caído en el Kirishima, en fin, uff, UR garantizado, da igual la animación, y esperemos, por favor, que el juego me dé algo bonito, dupe no, por favor, por favor, te lo pido, Foguito, y ahora veremos ahí el, uuuh, mi niño, animación rainbow, y tenemos por aquí, y tenemos por aquí, es verde y es dupe, todo el farmeo, para nada, me voy triste, hostia, me ha dolido, y encima del tutorial, no me podría, a ver, que al final el dupe que te salga da igual, pero encima del tutorial, para joder más, y bueno, no se puede tener todo en esta vida, supongo que con la cantidad de URs que llevo, supongo que pedir más estaría feo, supongo que estaría feo, pues nada, no sé qué haré con, no sé qué haré con los fragmentos, con las stars, igual me las guardo, seguramente me las guardo, porque esto ya está subido al tope, no sé qué personaje subir, seguramente me las guarde, y vaya subiendo, pues yo qué sé, me guardaré para el personaje de aniversario, para el Davi, cuando le acabe tirando todo, seguramente para el Davi, en fin gente, hasta aquí el video, no tengo mucho más que mencionar, espero que os haya gustado, una lástima la verdad, pero bueno, es lo que hay, no se puede tener todo, al final voy cargadito ya, 1200 gemas, ya han dado las recompensas de PvP, ya estoy cerca de los 3 multis, y en general muy contento con esta cuenta, estoy muy 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 orgulloso, de lo que voy consiguiendo con esta cuenta, y ahora, a formear los Awakening Missions, para la otra, para The World Heroes Missions, espero que os haya gustado muchísimo el video, si ha sido así, no olvides darle un pedazo de like, suscríbete al canal, para más contenido de My Hero Ultra Impact, y nos vemos en el próximo video, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!